Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Y últimamente se ha generado una polémica a través de las redes sociales y tiene que ver con la pregunta sobre si los presos recibirán la vacuna antes que el resto de la población. Esto debido a la modificación que se hizo en el plan de vacunación contra el COVID-19 en el Perú. Es por ello que esta semana se dará a conocer mediante la resolución 161-2021-Minsa, cuáles serán las fases para lograr la inmunidad de la población. Vamos a ver todos los detalles de esta noticia en el siguiente video. ¿Es verdad que los presos se vacunarán contra la COVID-19 antes que la población en general? Una polémica que se ha originado en redes sociales tiene relación con la reciente modificación del plan de vacunación contra la COVID-19 en el Perú. Esta semana, a través de la resolución número 161-2021-Minsa, se dio a conocer cuáles serán las fases que se seguirán hasta lograr la inmunidad de la población. La discusión se produce horas de que las primeras 300.000 dosis de vacunas contra la pandemia desarrolladas por la empresa china Sinopharm lleguen al Perú. Se estima que el avión que las traslada aterrizará en Lima a las 19.45 horas de este domingo 7 de febrero. Según la citada documentación, las fases de la inmunización se desarrollarán de la siguiente manera. Fase 1 de vacunación. Como prioridad, se inoculará al personal que se encuentra en constante riesgo de contagio por la naturaleza de su labor ante la sociedad. Toda persona que presta servicios independientemente de la naturaleza, de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud, personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de la salud, miembros de las mesas electorales. Fase 2 de vacunación. A través de esta fase se pretende que las personas vulnerables eviten desarrollar un cuadro grave por COVID-19 y de esta manera reducir el número de muertes. Adultos mayores de 60 años a más. Personas con comorbilidad a priorizar. Población de comunidades nativas o indígenas. Personal del Instituto Nacional Penitenciario y a las personas privadas de su libertad. Fase 3 de vacunación en Perú. Personas de 18 a 59 años que lo soliciten. La respuesta a la pregunta del titular de la nota es afirmativa. Sí se vacunará a las personas privadas de su libertad antes que a la población en general de manera voluntaria y gratuita. Esto a raíz del hacinamiento que se registra en los distintos penales del país y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. El TC a través del expediente número 054-36-2014 declaró estado de cosa inconstitucional el hacinamiento en los centros penitenciarios, siguiendo a su vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En atención a todo lo previamente expuesto, este tribunal considera necesario y plenamente justificado recurrir a la técnica del estado de cosas inconstitucional a fin de evitar mayores vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Más aún en contextos acuciantes como las emergencias sanitarias, como es el caso del COVID-19. Se lee en el fallo, cabe mencionar que la disponibilidad de dosis podría obligar a modificar el calendario de vacunación, tal como está sucediendo en países de Europa ante el incumplimiento de ciertos laboratorios. Esa es la realidad, por lo tanto, el ciudadano común tendrá que esperar su turno mientras presos podrán gozar de las vacunas. ¿Crees que es justo de vacunarse? De último, se les estaría vulnerando sus derechos. Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y tocar la campana de notificaciones. De esa manera nos ayudas a crecer y nosotros a informarte. Hasta luego. Queremos saber tus impresiones acerca de esta información y muy atentos porque esta semana se darán a conocer todos los detalles acerca de las fases para lograr la inmunidad de la población. Puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal Perú para que estés al tanto de todas las noticias que tenemos para ti. Hasta la próxima.